Unidos en oración para hoy, sábado 6 de agosto del año 2016. Señor, en esta tarde de una manera muy, muy especial, queremos pedir por toda la juventud. Queremos pedir, Señor, por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, pero sobre todo, Señor, por aquellos jóvenes que están enfermos. Sobre todo, Señor, por el joven Gerardo López, que padece de cáncer. Para que tu, Señor, pongas la mano sobre él y tu, Señor, lo cures. Y él experimente, Padre, la sanidad y la sanación. Señor, te pedimos por todos los jóvenes, por aquellos jóvenes que están en buenos caminos, por aquellos jóvenes que están, Señor, tratando de llevar la vida de acuerdo a tu voluntad y a tu designio. Pero también, Señor, queremos pedir por aquellos jóvenes, Señor, que están perdidos en las drogas, en el crimen, en las pandillas, en tantas cosas, Señor, que no son de tu agrado. Queremos pedir, Señor, que tú traigas a los jóvenes la sabiduría y la ciencia del Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, entender tu palabra, escuchar tu voz y cumplir con tu voluntad. A ti, Jesús, te encomendamos a toda la juventud. Tú fuiste niño y fuiste joven y sabes los retos que significan el crecer, el madurar y el tomar decisiones. Dale sabiduría e inteligencia a todos los jóvenes para que puedan tomar buenas decisiones. Dale, Señor, a todos los jóvenes esa fuerza que necesitan para ser valientes y no dejarse arrastrar por las tentaciones ni por las tendencias de este mundo ni de aquellos que los quieren sacar del camino y que ellos, Señor, se pierdan. Nos ponemos nosotros, Padre amado, en tus manos, para que también nos cuides y nos protejas, para que nos defiendas, para que siempre también tomemos buenas decisiones por nosotros, por los jóvenes, por los niños y por toda la humanidad, pedimos en este momento y siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy sábado y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo un feliz sábado, un bendito fin de semana, seguro, tranquilo, y que Dios siempre esté contigo. Ora por mí como yo siempre oro por ti y por los tuyos. Amén.